Mi nombre es Rosario López, soy la encargada social y de estudios de Fundación Alcanzable. Hoy día, dichosamente, no hemos ganado el premio de la categoría Escala, del primer lugar. Nosotros promovemos el arriendo protegido como mecanismo de acceso a la vivienda adecuada, como un complemento a otras formas de tenencia, por ejemplo, la propiedad o las cooperativas. El proyecto de arriendo protegido, de arriendo alcanzable para personas mayores, trata de conseguir viviendas del stock actual de arriendo que existe para disponerla a los beneficiarios de un subsidio de arriendo adulto mayor que no han podido aplicarlo. Hoy día, el déficit habitacional cambió y ya no es la clásica familia monoparental, también, pero no es lo único, ya ha crecido mucho entre las personas mayores. No solo hogares mayores en déficit, sino también en fragilidad habitacional. ¿Qué quiere decir eso? Que destinan más de un 30% de sus ingresos al pago del arriendo. Cuando el estándar máximo es un 30%. Actualmente, del 40% más vulnerable, las personas mayores, están destinando un 50% de sus ingresos al pago del arriendo. De hecho, en la población que alcanzable ya ha tendido, que son 153 hogares, el promedio es de un 67%. Y hoy día están gastando un 11% de sus ingresos en el pago del arriendo. Durante un año, hacemos acompañamiento en la vivienda al hogar para que pueda envejecer adecuadamente en el lugar. Creemos que es súper importante evitar que los adultos mayores se institucionalicen y puedan envejecer en sus viviendas. Como conseguimos paquetes de vivienda, transformamos un programa individual, que es el subsidio de arriendo, en un programa de impacto comunitario. Es decir, no solo conseguimos vivienda, sino que vamos generando comunidades integradas y sustentables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!